adiós a sky ha mochado microsoft ha decidido cerrarlo y aquí te contamos por qué y cómo migrar a teams sin perder tu cuenta porque cierra sky bueno pues es que haya perdido popularidad frente a whatsapp zoom y teams que lleve de ellos mismos microsoft apuesta por teams en una plataforma única en vez de tener dos y enfocada en el trabajo y la productividad integración de teams pues ofrece más funciones como las vidas más avanzadas ya grupales y colaboración en la nube y qué podemos hacer ahora pues te voy a mostrar cómo descargarlo y hacer la migración y arrancar teams bueno pues haremos una búsqueda en nuestro navegador favorito y la primera opción de iniciar sesión microsoft team nos va a aparecer para iniciar sesión pero lo que queremos nosotros es descargarlo le pinchamos aquí descargamos para microsoft team o windows si fuera en la aplicación de móvil pues lo mismo te vas a tu tienda play store o a la dios store y te los descargas le ejecutamos aquí esperamos a que se descargue duro ahí y una vez descargado nos reconocerá las cuentas que ya hubiéramos usado en sky si no pues le darías a iniciar con una lluvia especial esta misma que tengo nos hace el proceso de bienvenida le decimos que continuar con el nuevo sitio que la comunidad unirse a ellas continuar y aquí ya nos saldrá el teams tan sencillo como eso vale como instalarlo e iniciar sesión hay que tener en cuenta que las otras personas con las que queramos hablar tendrán que también el teams iniciado haber hecho esta migración para que nos aparezcan si no podemos invitarlas pero que te haya sido útil si no déjame tu comentario si es más avanzado tenemos un teléfono un disco para estas cosas suscríbete si te ha gustado y te es útil darle un like y comentar y ya me estoy rayando hasta luego amigos suscríbete nos vemos y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de netflix y demás licencia de windows y otros juegos y otras cositas varias vale que son más baratas son en las redes de afiliado que ayudas al canal pero a ti te sale más barato y es un win to win échale un ojido vamos a seguir al lío y Gracias por ver el video.